Y el que es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro sustento está aquí en esta mañana Y yo pregunto en esta mañana, ¿hay alguien más que quiera seguir exaltándolo, glorificándolo y exaltándolo? A ver, a ver, yo voy a preguntar, ¿cuántos han sentido hoy la presencia del Espíritu Santo de Dios? Dile el que está ahí a tu lado, prepárate porque lo que viene es gloria, lo que viene es alabanza, lo que viene es adoración Lo que viene es la presencia y el fuego del Espíritu Santo de Dios, así que vas a ponerte, cómodo no, te vas a sentar Y la palabra de Dios dice y vamos a ir a la palabra, siéntate, saluda ahí mientras que te sientas, saluda al que tienes ahí a tu lado Y le vas a decir, vas a decirle esto, vas a decirle, alábalo en medio del desierto ¿Cuántos saben que es alabar, exaltar, glorificar, honrar, rendirle alabanza, exaltación y gloria a un Dios vivo y poderoso? ¿Y cuántos lo saben hacer? ¿Cuántos se deleitan en esa presencia de un Dios sobrenatural? Es más hijos, hay algo, cuando tú y yo lo alabamos, lo exaltamos y lo glorificamos Él se levanta y Él desata milagros, desata bendiciones, desata provisión, restaura gloria, trae esa gloria postrera sobre nosotros Amén, vamos a ir a la palabra pero no antes sin mirar, ¿qué dice acá? En Jehová, en Jehová se gloriará mi alma ¿Y cuántos necesitan, cuántos quieren ver esa gloria de Dios revelada y manifestada sobre cada una de sus áreas? Vamos a ir al Salmo, Salmo 34, versículo 1 Aquí ya lo tenemos Y vamos a leer la palabra donde su palabra nos lleva Y dice su palabra, bendeciré a Jehová en algunos momentos ¿Qué dice la palabra? A ver Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dile al que está a tu lado, en todo tiempo Y dice su alabanza estará de continuo en mi boca Versículo 2 Y dice en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán Versículo 3 Y dice así Engrandeced a Jehová conmigo, ¿qué dice? Engrandeced a Jehová conmigo Y exaltemos a una su nombre Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado Y le vas a decir, alábalo en todo tiempo Estamos aquí iglesia En el versículo 1 del Salmo 34 nos dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca La palabra nos lleva a que El Rey David, dice la palabra, era un Rey Que continuamente estaba alabando y exaltando a quien Al hombre, al ser humano, a Jehová Siendo un Rey Y David constantemente en todo tiempo y en todo momento Alababa, exaltaba y glorificaba a Dios Su palabra dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo Dándonos a entender que Que para adorar, para exaltar, para glorificar a Dios No necesitamos que haya un tiempo bueno Que haya un tiempo de abundancia Que haya un tiempo de sanidad Sino en todo tiempo Tú y yo fuimos llamados Fuimos escogidos a que Adorar, exaltar y glorificar a Dios Sea cual sea la situación Sea que esté lloviendo Sea que esté dando sol Sea que haya dolor Sea que haya abundancia Sea que haya escasez En todo tiempo El llamado que tú y yo tenemos De parte de Dios Es adorarlo, exaltarlo, glorificarlo Sea cual sea la situación Por la que tú y yo Estemos pasando Amén Lastimosamente en este tiempo En estos momentos En la actualidad Y en lo que estamos viviendo Donde hay situaciones Hay dificultades Hay procesos Muchos, aún muchos Hombres y mujeres de Dios Escogidos por Dios Alaban a Dios Cuando todo está bien Si estoy bien Si tengo abundancia Si tengo prosperidad Si soy sano Si tengo una restauración Si tengo todo lo que quiero Y lo que necesito Me levanto y alabo Porque estoy gozoso Porque estoy alegre Y porque estoy en esa Gloria de Dios Entonces levanto manos Para adorar y para exaltar Pero también hay un grupo De cristianos Que hoy no vinieron Que cuando están en dolor Cuando están en sufrimiento Cuando están en pobreza Cuando hay miseria Cuando hay dificultades O cuando están pasando Por el día malo No alaban Y no glorifican a Dios Más que alabar Más que exaltar Más que glorificarlo Levantan es que Más que levantar Una alabanza Sacan es que Una Como es que dicen Por ahí Una queja avanza Se levantan A lamentarse A quejarse ¿Por qué? Porque es que Le duele Porque no tiene Porque hay escasez Porque Dios No me escucha Porque Dios No me responde Y yo pregunto En esta mañana ¿Hay alguien Que quiere alabar Y exaltar Al nombre de Jesús? Amén Yo quiero que hoy Podamos entender Tú y yo Que nuestra alabanza Hacia Dios Y el llamado Que Él nos hace De bendecirlo En todo tiempo No depende De las circunstancias No depende Del sistema No depende Del gobierno No depende De lo que hay A nuestro alrededor El llamado Que hay en ti Y en mí Para alabar Y para exaltar A Dios Es en todo tiempo Dice Bendeciré A Jehová En todo tiempo Amén Y cuando tú y yo Lo alabamos Lo exaltamos Lo glorificamos Levantamos nuestras manos Aún cuando no hay fuerzas Cuando no hay recursos Cuando no hay capacidad Cuando no hay ganas O dígame Quien siempre tiene ganas De exaltar Y glorificar a Dios Pues Yo siempre lo quiero Porque hay dolor Porque hay sufrimiento Porque hay pruebas Porque pasamos Por desiertos Y por tribulación Y nos tenemos Que obligar A exaltar Y a glorificar A un Dios real Y un Dios verdadero Y su palabra dice Bendeciré A Jehová En todo tiempo Tu alabanza Por medio Por medio de nuestra santidad Por medio de cuando Andamos y caminamos En su plan En su propósito Y en su diseño Tú sabes algo hijos Cuando en ti hay dolor Cuando en ti hay pruebas Cuando en ti hay desiertos Cuando hay desánimo Cuando hay tristeza Cuando te sientes cansado Cuando te sientes fracasado Cuando te sientes tirar la toalla Y prefieres no congregarte No buscar de Dios Con eso no estás alabando a Dios Con eso sabes Que estás haciendo Estás negando a Dios Y aun así Queremos ver la gloria de Dios Queremos ver la presencia de Dios Queremos ver esa respuesta De parte de Dios Pero su palabra es muy clara Cuando nos dice Bendecir en todo tiempo Y cuando tú y yo Nos levantamos a bendecirlo A exaltarlo Y a glorificarlo En medio de la situación Estamos diciendo Que nuestro Dios Está por encima De cualquier situación Nuestro Dios Está por encima del desierto Nuestro Dios Está por encima del proceso Nuestro Dios Está por encima De ese fracaso De ese dolor De esa aflicción O de la situación Por la cual tú Puedas estar pasando Darle ese primer lugar Para Dios Y es solamente ahí Cuando realmente Vamos a ver La gloria de Dios Lastimosamente Hay personas Que alaban a Dios Cuando todo está perfecto Pero cuando hay Situaciones de debilidad Ya no alabamos a Dios Cuando todo está Y le oramos al Padre Y viene el milagro Viene la sanidad Viene la restauración Y viene lo que Le estamos pidiendo Vamos Alabamos Damos testimonio Testificamos Y decimos Dios es grande Dios es poderoso Dios es sobrenatural Y Dios me escuchó Pero cuando no llega El milagro Cuando tú y yo queremos Cuando no viene La sanidad O la restauración O no llega Lo que nosotros queremos En el momento Que nosotros queremos Murmuramos En contra de Dios Además Ese pueblo de Dios Que somos tú y yo Hemos murmurado En contra de Dios Y murmuramos diciendo Dios no me escucha Dios no me oye Dios no me responde Dios no está para mí Porque Dios bendice a otro Y porque a mí no me bendice Y hay procesos en la vida De cada uno de nosotros Que esos procesos Los sabemos tú y yo Ante el Padre no más Y muchas veces señalamos Y miramos Y porque a este sí Y porque a mí no Porque a este lo sanó Y porque a mí no me sanó Porque a este le provee Y a mí no me provee Y es aquí donde Entramos a murmurar Entramos a quejarnos Entramos a lamentarnos Y déjame decirte iglesia Que yo no he visto El primero Que se lamente Que se queje Que murmure en contra de Dios Y que reciba La bendición de Dios Yo no he visto el primero Que anda en murmuración En queja avanza En lamentarse En llorar En blasfemar En ir en contra De la palabra de Dios Y que esté lleno Del Espíritu Santo de Dios La única forma Que tú y yo Vamos a estar llenos De la presencia Del Espíritu Santo de Dios Es cuando estamos En su presencia Y en su presencia Es donde recibimos Esa transformación De la gloria de Dios En nosotros Yo te aseguro Y te reto En el nombre De Cristo Jesús Que por más dificultades Más desiertos Más pruebas Más tribulación O más día malo Que tú estés viviendo Si tú entras A la presencia de Dios Si tú te humillas Delante de Dios Te aseguro Que no pasan Cinco minutos Donde tú ya comienzas A recibir ese poder Ese fuego Y esa llenura Del Espíritu Santo de Dios Pero nos deleitamos En lamentarnos Nos lamentamos En hacernos Las víctimas Nos deleitamos En hacerle mostrar Al otro Y que el otro diga Pobrecito ¿A quién le gusta Que le tengan lástima? Y hay hombres Y mujeres de Dios Llamados por Dios Y escogidos por Dios Que les fascina Inspirar Lástima Tú y yo Y todos Hemos pasado Por situaciones Difíciles Donde no queremos Orar Donde no queremos Alabar Donde siempre No queremos Levantarnos En la madrugada A orar Donde sabemos Que tenemos Que ir a buscar De su presencia Pero en el momento No tenemos fuerzas No tenemos ánimos Y como no estamos Animados Y no tenemos Las ganas No lo hacemos Y yo sé Que todos Hemos pasado De alguna manera Por esa situación Pero hoy te quiero Decir en el nombre De Cristo Jesús La única forma Que esa temporada Que esa situación Que ese desierto Que esa tribulación La única forma Que se ha cambiado Todo lo que tú Estás viviendo hoy Que te causa dolor Que te causa sufrimiento La única forma Que se ha cambiado Es cuando tú levantas Tus manos Cuando no tienes fuerzas Es cuando tú Abres tu boca Cuando tu boca No se quiere abrir Muchas veces En nosotros Lo único que queremos Es llorar Y literal Nuestra boca No se puede Ni abrir Del dolor De la sufrimiento De la situación O de lo que Estamos pasando Hemos sido heridos Hemos sido lastimados Hemos sido Vituperados Hemos sido Perseguidos Y a eso Fuimos llamados Tú y yo Decimos ser Seguidores De Cristo Jesús Y como Seguidores De Cristo Jesús Eso fue todo Lo que Jesús Tuvo que sufrir Y padecer Por cada uno De nosotros Mas sin embargo Jesús Tomó su cruz Y su palabra dice Toma tu cruz Y sígueme Alabar a Dios Y glorificar a Dios Cuando todo está perfecto Y cuando todo está en abundancia Es lo más fácil que hay Pero adórelo Exáltelo Reconozca su grandeza Su poderío Y su soberanía Cuando te sientes débil Cuando te sientes cansado Cuando te sientes pisoteado Cuando sientes Que todos te dieron la espalda Cuando sientes Que tus recursos Se acabaron Ahí es lo difícil Por eso su palabra dice Y yo creo que el Padre Se anticipa A todas las situaciones Y por eso nos dice En todo tiempo Y cuando tú y yo Adoramos y exaltamos A Dios En todo tiempo Vienen grandes promesas De parte de Dios Y por ejemplo Ahí mismo en el Salmo 34 19 dice Muchas son las aflicciones De quien Pero de todas ellas Nos libra Jehová De todas ellas De todas No hay una sola situación De la cual Dios No nos pueda sacar No hay un solo milagro Que Dios no puede hacer La palabra de Dios Dice que Él es el Dios De lo imposible La palabra ahí En el Salmo 34 4 nos dice Donde nos dice Busqué a Jehová Él me oyó Y me libró De que De todos mis temores Y en el versículo 6 Dice Me libró De todas Mis angustias Tu socorro Tu ayuda Tu sustento Ahora lo veíamos Viene de quien De Jehová Al que creó Los cielos Y la tierra Y si Él ha sido Capaz de crearnos A su imagen Y semejanza Si Él creó Los cielos Y la tierra Y creó Todo lo que hay creado Para bendecirnos Para demostrarnos Su amor Y su fidelidad Porque no corres Y porque no acudes A Él Porque nos gusta Lo fácil Nos gusta Lo sencillo Nos gusta Andar en lo cómodo Y la palabra de Dios Nos dice No os conforméis Hijos Tenemos que Obligarnos Aflicciones Van a haber Dificultades Van a haber Pruebas Y desiertos Van a haber Tribulaciones Van a haber Si tú vas a la Biblia Encuentras una palabra Para cada día Donde te dice No temas Alégrate y gózate Porque el Señor Hará grandes cosas La palabra en Juan Nos dice En el mundo Tendréis aflicciones Pero confía Que yo he vencido El mundo En Deuteronomio Nos dice la palabra Si tú oyes mi voz Y la obedeces Te voy a bendecir Tenemos el manual De vida Acá para nosotros Pero lo único Que hacemos es Apartarnos El hombre me ofendió Me aparto de Dios El ser humano Me lastimó No busco más De Dios Que culpa tiene Dios La palabra de Dios La palabra de Dios Dice Lo que dice En medio de tu debilidad Que dice la palabra Bástate en mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Y yo no sé tú Pero yo sé Que mi Redentor Vive Y me levantará Del polvo Yo sé Y como la palabra De Dios dice No he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Y si tú lo crees Dale un fuerte aplauso A Jesús En esta mañana Hoy quiero invitarte Motivarte Llamarte Hacerte ese llamado Hacerte esa confrontación Esa exhortación Como tú lo quieras llamar A que tú te levantes A orar A clamar A bendecir A exaltar A glorificar A un Dios vivo Y a un Dios real Sea como sea tu vida Sea como sea la situación Haya escasez Haya abundancia Nos gozamos Y nos deleitamos Cuando nuestros hijos Están alineados Al propósito de Dios Pero lo difícil Es ir a alabar a Dios Y glorificarlo Cuando vemos A nuestros hijos Perdidos en la drogadicción En el alcoholismo Dale ese primer puesto A Dios Dale ese primer lugar Donde tu prioridad Sea exaltar Y glorificar A un Dios vivo Real y verdadero Y te reto En el nombre de Cristo Jesús Que vas a comenzar A ver la gloria de Dios Cuando tú lo adoras Cuando tú lo exaltas Cuando tú lo glorificas La palabra de Dios Dice que Él se para en el trono Y dice Dejen que quiero escuchar A mis niños Los que me están alabando Y los que me están exaltando Y cuando Él se agrada Hay una palabra Donde dice Este es mi Hijo amado En el cual siento contentamiento Cuando Él tiene contentamiento De lo que tú y yo Hacemos para Él Él desata el milagro La palabra de Dios Dice que aún Antes de que nosotros Abramos nuestra boca Para pedir Él ya sabe Él ya sabe Que es lo que tú Y yo Necesitamos Muchas veces No abrimos nuestra boca Ni siquiera para decirle Y Él desata Esa bendición Él desata Ese milagro Cuando tú lo adoras Cuando tú lo exaltas Cuando tú lo glorificas Él te dice Pídeme lo que quieras Y yo te lo doy Él te está diciendo Ven En el mundo Vas a tener aflicciones Van a haber pruebas Va a haber el día malo Los que escudriñan la palabra Saben que habla la Biblia Del día malo Pero tranquilo Yo ya vencí el mundo Yo voy delante de ti Y te doy descanso Soy yo el que me levanto Y soy yo el que peleo por ti Deja de pelear Deja de renegar Deja de luchar En tus fuerzas Y permite que sea La presencia de Dios Levanta esa alabanza Esa adoración Glorifícalo Adóralo Hay algo que yo Muchas veces hago Y a mí me ha funcionado Muchas veces no queremos Abrir nuestra boca Para adorar Ni para exaltar Porque es tanto el dolor Que hay en cada uno De nosotros Que humanamente Nuestra carne Quiere predominar Por encima del Espíritu Hazlo Ensaya Cuando tú sientas En el Espíritu Y recuerda que el Espíritu Siempre va en contra De la carne Cuando tú sientas En el Espíritu Que tienes Que ir a alabar Y exaltar a Dios Y eso siempre Lo vamos a sentir Y tu carne Y tu carne No te deje Ni siquiera Abrir tu boca Comienza a hacerlo Acá en tu mente Comienza a alabarlo Y a exaltarlo En tu mente A declararlo En tu mente Y yo te aseguro En el nombre De Cristo Jesús Que en cuestión De segundos Aún sin que tú Te estés dando cuenta Tu boca Comienza A abrirse ¿Por qué? Porque el Espíritu Está por encima De la carne Hazlo Hazlo Cuando te sientas Cansado Cuando sientas Es más hijos Yo no sé si a mí Es la única Que me pasa Pero yo soy una Que cuando yo estoy Incómoda Cuando yo estoy Enojada Cuando yo estoy No satisfecha Con algo Una de mis actitudes Es quedarme callada Y el pastor Le dice ¿Negra está enojada? No ¿Negra le pasa algo? Nada Déjame callada ¿O no? Cierto Una de las Hay otras Que le ponen Como cacatúas A alegar y alegar Y alegar ¿Cierto? Y se quitó Y se movió Pero también le incomoda ¿Por qué? Somos callados Y son ¿Pero qué le pasa? Y le preguntan ¿Yo le hice algo? Y le digo No porque no hiciste Fue que estoy así ¿Cierto? Hijos Háganlo Atrévanse a hacerlo También por ahora Le dicen lo mismo ¿Cierto? Claro Hice algo No Por lo que no lo hiciste Es que me pusiste así Hágalo Empiéselo aquí Cuando quieras Abrir tu boca Cuando tú sientas En el espíritu Que tienes que alabar Y tienes que exaltar a Dios Y tu boca literal No se abre Porque literal No se abre Comienza aquí en tu mente A declarar esa alabanza A declarar esa adoración Comienza en tu mente A orar A clamar A suplicar A exaltar su nombre A exaltar su poderío Su soberanía Y en cuestión de segundos Hijos Tu boca Se va a abrir Que no está solo De la presencia de Dios Hay momentos Hay momentos donde tú y yo Nos hemos sentido débiles Nos hemos sentido cansados Nos hemos sentido vacíos Hay momentos donde no nos sentimos conformes Ni con lo que somos Ni con lo que tenemos Y eso Y eso Es bueno Hasta cierto punto Porque cuando tú no estás conforme Con algo ¿Qué es lo que haces? Cuando tú no estás conforme Con algo ¿Qué haces? Buscamos Algo Para estar conforme Si yo no estoy conforme Con unos zapatos Porque me quedan pequeños Y me aprietan ¿Qué es lo primero Que tengo que ir a hacer? Buscar otros Que me queden cómodos ¿Y sabes algo hijos? Muchas veces Esas incomodidades Esas inconformidades Vienen de parte de Dios ¿Para qué? Para sacudirnos Porque la palabra de Dios Nos dice Que no nos conformemos A este siglo Y hay grandes palabras Y grandes promesas de Dios Donde nos lleva A levantarnos A buscar cada vez más A tener cada vez más De esa hambre Y de esa sed De Dios Su palabra dice Que Él a ti no te ha traído Hasta aquí Para que tú vuelvas atrás Él no te ha traído Hasta aquí Simplemente para que tú Estés en una silla Escuches la palabra Y vuelva y salgas Y te gozas Y te deleitas En medio de la iglesia Recibes la palabra Recibes libertad Y recibes sanidad Te la gozas Y te deleitas Sabiendo que Él está ahí Que Él te ha hablado Que Él te ha administrado Y que ha traído Rompimiento de cadenas Y ataduras Y te paras de ese lugar A seguir en medio De una esclavitud A seguir en medio De una situación Donde Él ya te dijo No temas Que yo estoy contigo Donde Él ya te dice Levántate a resplandecer En mi gloria Porque ya fue hecho Pero seguimos creyendo Que la situación Y que el dolor Todavía está ahí Para nosotros No sé cuál sea La situación Por la cual tú Estás viviendo No sé qué es Lo que te ha robado La paz Ni qué es lo que Te ha robado El gozo Pero hoy te digo En el nombre De Cristo Jesús Levántate a adorar A exaltar A glorificar a Dios Es triste Y yo sé que muchos Se van a identificar Con esto Cuando muchos La primera palabra Que sale de su boca Cuando abren sus ojos En la mañana es Que jartera este día Que pereza este día Y no hay Y se acabó Y que pereza Un día más Para seguir soportando Y que pereza Un día más Para seguir viviendo Y que pereza Para ir a trabajar Y que pereza Tener que levantarme A hacer oficio Y que pereza Para ir a tener Que cocinar Proponte Que lo primero Lo primero Que salga de tu boca Cuando tú abras Tus ojos En la mañana Sea decirle Padre gracias Señor Hoy te alabo Te exalto Te glorifico Hoy reconozco Tu grandeza Tu poderío Tu soberanía Y sé que tú estás aquí Sé que vas delante de mí Y que donde mi planta De mis pies toquen Todo terreno Será conquistado Comienza a declarar Palabra de Dios Y tú vas a ver El cambio Y la transformación Muchos dicen Es que se levantó Con el pie izquierdo Y todo le sale mal No es que te levanten Ni con el pie izquierdo Ni el pie derecho Levántate Exaltando Glorificando Y reconociendo A un Dios Verdadero Soberano Y real En tu vida Y que hace posible Lo que para ti Y para mí Ha sido imposible Pero levántate Creyéndole En el nombre De Cristo Jesús Y dale ese aplauso A Jesús Dale toda la gloria Al Señor Su palabra Su palabra dice En todo tiempo Y esto quiere decir En todo momento Continuamente No un día sí Un día no No un momento sí Un momento no Si me fue bien Lo alabo Si no me fue bien No lo alabo Es en todo tiempo ¿Y sabes por qué Es en todo tiempo? ¿Cuántos han estado Enamorados? A ver Ah cierto Y cuando tú Estás enamorado ¿De qué es lo que Más hablas? A ver ¿De qué? Ah de esa persona ¿Cierto hijo? Cuando estás enamorado ¿De qué es lo que Más hablas? Y entonces Porque si estás Enamorado de Jesús No hablas de Jesús En todo tiempo En todo momento En toda circunstancia En toda prueba En todo desierto Hijos es tremendo Es tremendo Porque uno ve cristianos Entre comillas cristianos Que se dicen ser cristianos Pero su lenguaje No es un lenguaje de reino Cuando tú y yo Somos verdaderamente cristianos Hijos de Dios Alineados Al propósito de Dios En nuestra boca Hay un lenguaje De reino Y más que sacar Palabra Para lamentarme Para quejarme Para renegar Saco palabra En medio de ese momento Para exaltar Para glorificar Y para reconocer Su grandeza Hay hombres y mujeres De Dios Que dicen ser cristianos Y conocen palabra Yo creo que conocen Hasta más palabra Que pastores Y son hombres y mujeres De Dios Que están sentados Hay hombres y mujeres De Dios Que oran Parejo Yo sé que hay personas Que oran más De lo que yo misma Puedo orar Pero su lenguaje Es lenguaje Donde destilan veneno Donde sacan palabras Donde sacan palabras De mortandad Donde lanzan palabras Para atacar Y como la palabra De Dios Nos dice Todo dardo y saeta Son dardos y saeta Que esos hombres Y mujeres de Dios Si conocen Tantas palabras Si oran tanto Hay hombres y mujeres De Dios Que dicen Y se deban Y se deban su boca Se llenan diciendo Es que yo soy muy ungido Yo soy muy llevado Por Dios Yo soy muy usado Por Dios A ver los frutos No es que yo Yo no duermo En toda la noche Porque toda la noche oro Y uno dice ¿Dónde está el resultado? A ver los frutos A mí como me utiliza el Señor Y a ver Yo miro a dónde A ver los frutos A ver el testimonio A ver cuántos has traído Para Cristo Y muchos dicen No yo no tengo que ir A la iglesia Para recibir de Dios Hijos Si dentro de la iglesia Te da dificultad Recibir de Dios Porque te distraes Yo no me imagino Solo como haces Si dentro de la iglesia Donde hay un mover de gloria Donde se alaba Se exalta Se glorifica Y donde todos unánimes Vamos a la misma dirección Y aún en medio De la alabanza Y de la adoración Eres mirando Para toda parte Mirando el reloj ¿Cuándo será que se acaba? Y no me gusta este Y no me gusta la otra ¿Cómo serás tú solo? Déjame decirte Que no pasa No lo haces Que el único lugar Donde puedo recibir de Dios Es en la iglesia No No es el único lugar En intimidad Su palabra dice Cierra la puerta Y tu padre Que está en lo secreto ¿Qué más dice? Cuando fue la última vez Que cerraste tu puerta Para exaltarlo Para glorificarlo Hijos es tremendo Si tú y yo vamos a mirar Todo lo que tú y yo tenemos Todo lo que tú y yo somos Y la misma palabra de Dios Dice Soy lo que soy Por la gracia del Señor Todo lo que tenemos Todo lo que somos Todo lo que hay en nosotros Es por su misericordia Y su fidelidad Y nos pasa algo Y el primero que le damos La espalda Es al que todo nos lo ha dado El ser humano Nos señala El ser humano nos critica El ser humano nos persigue Y estamos ahí con el ser humano Porque hay que perdonar Porque hay que sanar Porque es mi esposo Porque es mi esposa Porque son mis hijos Porque es mi familia O porque es una cosa o la otra Pero al que todo nos lo dio A uno que entregó a su hijo Único en la cruz Por nosotros Le damos la espalda Es más fácil ir a reconocer Y a exaltar al hombre Por sus títulos Y por lo que ha hecho Que por qué exaltar a Dios Por lo que Él ha hecho En la vida de cada uno de nosotros Te toca Hijos Hombres y mujeres de Dios Escogidos por Dios Y con un gran propósito De parte de Dios Que pelean en su casa Discuten en su casa Por cualquier situación Y pelean con Dios Yo no voy para la iglesia Le fue mal en el trabajo Yo no voy a la iglesia Le fue mal en el metro Yo no voy a ir a la iglesia Si nos fue mal No vamos Y si nos fue muy bien Tampoco vamos Porque me fue muy bien La palabra de Dios No nos lleva quejó ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Job? Los que escudriñan la palabra Jehová dio Jehová quitó ¿Y qué dijo? Bendito sea el nombre de Jehová Él lo bendijo Lo alabó Lo exaltó Lo glorificó En medio de que tenía Y en medio de que no tenía El rey David ¿Qué hacía? Para el rey David Tampoco era nada fácil Acordémonos Si hemos visto Y fragmentos bíblicos Donde hemos visto Cuando él salió Y tuvo la batalla Y una victoria En una ciudad Y llegó a su ciudad Que todo estaba quemado Todo estaba acabado Su familia no estaba ¿Y qué fue lo primero Que hizo el rey David? ¿Hacia quién fue a buscar? Fue y se humilló Se postró Le rogó Lloró Sí, lloró Pero fue y se humilló Delante del rey Y le dijo Padre ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tú y yo hemos pasado Por dificultades Y por procesos Hemos pasado Por esos dolores Donde hay dolor Donde no hay ganas Donde no hay ánimo Y para esos que dicen En medio de mi dolor En medio de mi aflicción No voy a alabar Porque no tengo ¿Para qué? Te vengo esta palabra En el nombre de Cristo Jesús Y dice En el Salmo 54, 6 Y dice Voluntariamente Sacrificaré Sacrifica Alabanzas al Señor Fácil no es Fácil alabar Y glorificar a Dios Cuando hay un dolor Y toda la noche Has orado Para que el dolor Se te quite Y no se te quita No es fácil Fácil no es Alabar a Dios Cuando tu nevera Está vacía Fácil no es Alabar a Dios Cuando te persiguieron Cuando te levantaron Calumnia Cuando te dañaron Y te lastimaron No es fácil Pero Él te dice Voluntariamente Sacrificaré a ti Alabanza Alabanza A Jehová Porque Él es bueno Tú y yo Perdemos el control Pero el Padre No pierde el control ¿Y sabes algo hijos? Cuando las cosas Están fáciles Y se las hacemos Esa oración Y esa alabanza Llega al trono De gloria de Dios Y se ve la gloria de Dios Pero sabes ¿Dónde más se ve La mano de Dios Y se ve esa respuesta De parte de Dios Acá Cuando sacrificamos Alabanza Y sacrificamos Adoración Y exaltación Delante del Padre Cuando no tenemos Ni fuerzas para hacerlo Sacrifica alabanza De una forma Voluntaria De parte Para Dios Alabanzas Alabarlo En medio De la circunstancia En medio De la prueba En medio Del dolor Es más hijos Es muy fácil Celebrar Y gozarnos En Dios Cuando tenemos La respuesta De Dios Y vemos El milagro De Dios Pero hoy también Te quiero invitar A que lo hagas Cuando estás Esperando por fe Lo que no se ve Y lo que no tienes Hazlo Cuando vemos El milagro Tenemos la respuesta De Dios Levantamos Nuestras manos Adoramos Y exaltamos Y glorificamos Pero cuando todavía Seguimos esperando Y tenemos la fe Puesta Donde su palabra Dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Y todavía estoy esperando Tengo la certeza Que va a venir Tengo la convicción Que lo que no estoy viendo Lo voy a ver Es ahí donde levanto Alabanza y adoración Y es donde ahí se mueve La mano de Dios Para extenderla Y decirle Que tu mano Su mano No sea cortado Para seguirte bendiciendo Pero saca Esa alabanza Y esa adoración Dile al que Estás a tu lado Deja de quejarte Deja de lamentarte Deja de lamentarte Y de sacar Tanta lamentación Por lo que estás viviendo Por lo que está pasando Contigo Alaba a Dios Por la victoria Que ya tienes Alaba a Dios Por la victoria Que estás esperando Esperar en Dios A cuanto nos gusta Esperar en Dios Esperar en Dios Es difícil Esperar en Dios No es fácil Pero hoy te digo En el nombre De Cristo Jesús Celebra esa victoria Aunque no la veas Envuélvete Hijo Si yo sé Que tú lo has vivido Cuando tú te dejas Envolver En medio de esa alabanza Y en medio de esa adoración Tú sientes un cambio inmediato Tú lo sientes inmediatamente Tú sabes Cuando estás adorando Y cuando me refiero A alabar y exaltar a Dios No es simplemente O solamente los adoradores Todos somos adoradores La palabra de Dios Nos llama a que Donde Él ahora está buscando Verdaderos adoradores Que lo adoren En espíritu Y en verdad Y yo te aseguro Yo sé que lo has vivido Cuando tú haces Una alabanza a Dios Cuando tú te metes En la presencia de Dios Simplemente por estar Es un tiempo Que se te vuelve eterno Se te vuelve largo Y no ves la gloria de Dios Pero cuando tú te metes A la presencia de Dios Tú sientes Su presencia Tú sabes Que Él está ahí Y sabes Que Él está ahí Respondiendo A lo que tú Le estás alabando A lo que tú Le estás clamando Es donde te levantan Realmente Fortalecido Levantado Sanado Y con el milagro Hecho en tus manos Pero levántate A creerle Dios está buscando Hombres Y mujeres de Dios Que le digan Señor Enme aquí Envíame a mí Sea cual sea la situación Sea cual sea Lo que estás viviendo Que tus hijos no están Alaba a Dios Que tu pareja no quiere Dios Somos individuales Para muchas cosas Pero para las cosas De Dios Siempre tenemos Que ir acompañados Yo voy a la iglesia Si usted me acompaña Y porque para ir a trabajar Si tienes que ir solo Yo voy a ir Vamos al jubileo No No puedo Antes tampoco voy Vamos a buscar de Dios Es que no tengo A quien ir No tenía quien me acompañara Yo te pregunto Tu vas al baño Acompañada Tu vas al trabajo Acompañada Porque para las cosas De Dios Si tenemos que ir Por grupos Es más La salvación Es individual La salvación No es colectiva Y gloria al Señor Que la salvación Es individual Muchos están esperando A que Dios Haga Para poder Alabarlo Y exaltarlo ¿Sabes a que te quiero Invitar en esta mañana? Piensa por un momento ¿De dónde te sacó Dios? ¿A dónde estabas? Cuando sentiste y escuchaste Ese llamado de parte de Dios ¿Qué eras tú? Antes de venir a los pies de Jesús Piensa por un momento Todo lo que Él ha hecho A favor de ti Todas las bendiciones Que ha traído Nos desanimamos Nos cansamos Y nos desmotivamos Porque no recibimos El milagro En el preciso momento Que queremos Pero somos tan malagradecidos Hijos Que no tenemos en cuenta Lo que Él ya ha hecho Por cada uno de nosotros Si no fuera por su amor Por su misericordia Y por su fidelidad Ninguno de nosotros Estaríamos aquí hoy Si hoy estamos aquí Es porque Él Todos los días Renueva su misericordia Para nosotros Para darnos Una nueva oportunidad De podernos acercar a Él Si hoy estamos aquí Fue porque Él un día Sopla aliento de vida Sobre nosotros Y todos los días Sigue soplando Aliento de vida Sobre nosotros Si hoy estamos aquí En esta mañana Es porque su misericordia Todos los días La renueva Si tú estás hoy aquí Es porque un día Te libró de la muerte Es porque un día Te sanó del cáncer Porque un día Te sacó del lazo Del cazador Porque un día Te libró De que el enemigo Te consumiera Te devorara Cuando la palabra De Dios dice Que Satanás vino A matar A robar Y a destruirte Si hoy estamos aquí No es ni siquiera Porque lo merezcamos Sino porque a Él Le place bendecirnos Y tú y yo Fuimos llamados Y fuimos escogidos Para que lo adoremos Y para que lo exaltemos Si hoy estamos aquí Si hoy estamos aquí Ni siquiera es muchas veces Porque tú y yo Querramos estar aquí Porque cuantos Nos levantamos O se levantan Muchas veces Pensando Que bueno morirme Y para que seguir viviendo Pero hoy estamos aquí Por esa misericordia De Dios Para demostrarnos Él Que si tú y yo Nos disponemos Él puede hacer Cosas tremendas Y sobrenaturales Con cada uno de nosotros Vuelvo y te digo No sé cuál sea La situación Por la cual tú Puedas estar pasando Pero su palabra dice Que lo alabes En todo tiempo En todo momento En toda situación ¿Quieres ver El respaldo de Dios? Comienza por alabarlo Y ese es el mensaje Que quiero traerte Hoy en el nombre De Cristo Jesús Deja tu alabanza Deja tu Quejabanza Deja de quejarte Deja de lamentarte Y saca alabanza En medio de la situación En medio de la escasez En medio de la prueba Y en medio de lo que Estás viviendo Tenemos un Dios Que es un Dios De lo imposible Su palabra dice Que cuando venimos a Él De nuestro interior Correrán ríos De agua viva Él es el único Que puede cambiar Y puede transformar Todo lo que está muerto Y traer ese poder De la resurrección Su palabra dice Mientras haya vida Hay esperanza Yo sé Que hay dolor Yo sé Que estás pasando Por situaciones Y como muchas veces Decimos Es que usted no se imagina Ni siquiera Por lo que yo estoy pasando Y puede ser Verdad Puede que yo Ni siquiera me imagine Por lo que tú Estás pasando Pero no necesito Imaginarme Sino sentir A un Dios Que es capaz De cambiar tu vida Cambiar tu entorno Y cambiar cada una De tus áreas Para que tú seas De gran bendición En el reino De los cielos Dios te quiere usar Y muchas veces Nos negamos A ser usados Por Dios Por lo que estamos pasando Y por lo que estamos viviendo Dios te llamó Te escogió Te llamó Te levantó Y te restauró Para hacer de ti Un instrumento En las manos de Dios Para que vayas Le ayudes A levantar Ayudes a sanar Y ayudes a restaurar Y Él te dice Mi presencia Irá contigo Y te daré descanso No temas Su palabra dice No temas Alégrate y gózate Porque el Señor Hará grandes cosas Su palabra dice Levántate A resplandecer En la gloria De Dios Y tú y yo Nos levantamos A resplandecer En esa gloria De Dios Cuando permitimos Que de nuestra boca Se delga Esa alabanza Y esa adoración Su palabra dice Arrepentidos Y convertidos Su palabra en segunda De crónica Nos dice Si mi pueblo Se humillare Si se convirtieran De esos malos caminos Si nos arrepentimos Él traerá Esa sanidad A cada uno De nosotros Y yo sé Hijos Que en medio De la situación Y en medio De las dificultades Que hemos pasado Hemos permitido Que en nuestra boca Salga palabra De maldición Salga palabra De estancamiento Salga palabra De muerte Yo sé que en medio De esos procesos Y de esas situaciones Hemos hecho cosas Que sabemos Que no hemos recibido La aprobación Y el agrado De Dios Hoy quiero decirte En el nombre De Cristo Jesús Si tú te arrepientes Si tú te humillas Si tú le exclamas Su palabra dice Que Él Un corazón Contrito y humillado Él no lo desprecia Ni lo desecha Él no te está mirando A ti Por lo que tú eres Hoy Lo que tú eres En este momento No determina Lo que va a ser Tu mañana Tú hoy Estás viviendo Un proceso Y una situación Pero ese proceso Y esa situación No determina Lo que tú Vas a hacer Mañana Ese proceso Y esa situación Te va a llevar A ti a que Alcanzar esa gloria De Dios A depender más De Dios A tener una relación Con Dios Cuando tú lo adoras Cuando tú lo exaltas Cuando tú lo glorificas Estás reconociendo Su grandeza Su poderío Y le estás Demostrando a Él Que no son Las circunstancias Sino que es lo que Él es en ti Y lo que Él Ya ha hecho en ti Cuando tú alabas Y cuando tú adoras A Dios En medio de la enfermedad En medio del dolor El diablo Tiene que decir ¿Este qué le pasa? ¿Cómo que adora? ¿Y cómo que exalta a Dios? Si todavía está enfermo ¿Por qué levanta Sus manos Para adorar Y exaltar a Dios? Si su nevera Todavía está vacía Eso es lo que el diablo Hace Y cuando tú y yo Nos sometemos A la voluntad de Dios Su palabra dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y Él huirá de vosotros Y como tú y yo Nos sometemos a Dios Levanta tus manos Levanta tu voz Levanta alabanza Dale la gloria al Señor Y dile Señor Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que tú me levantarás De esta situación Yo sé que tu gloria Será revelada Y manifestada Yo sé que cada palabra Que tú me has dado Cada promesa Se hace real En mi vida Ha llegado el momento Del cumplimiento De esa promesa Yo sé que tú has recibido Grandes promesas De parte de Dios Y no te puedes quedar Embarazado De esa promesa Toda la vida Es el momento Donde nos embarazamos De la promesa de Dios Nos embarazamos De esa palabra De Dios Y recibimos la promesa Y hay un proceso Por el cual tenemos Que pasar ¿Para qué? Para que llegue el momento Del cumplimiento De esa palabra Y de esa promesa Dios quiere usarte Iglesia Y te quiere usar De una forma Sobrenatural Donde tú vayas A poner manos Sobre los enfermos Y ellos sean sanados Él quiere usarte De una forma Donde tú seas luz En medio de las tinieblas Y de la oscuridad Él quiere usarte Así en día Y a debilidad ¿O me vas a decir Que en todo lo que hemos visto De la Biblia Abraham, Moisés Josué Jesús, Josué Todos siempre estaban animados Existía el cansancio Existía el desánimo Pero había algo Que ellos tenían puesto Era su mirada Y su palabra dice Puesto los ojos en Jesús El autor Y consumador de la fe Dale otro fuerte aplauso A Jesús Amén Dile al que está a tu lado Alábalo En medio de la tristeza En medio de la escasez En medio del dolor En medio de la aflicción En medio de sufrimiento Alábalo Así haya abundancia Así haya En todo tiempo Dice alábalo En todo tiempo Dile, dile Deja de quejarte Y aprende a exaltar Y a glorificar A Dios Comienza a alabar Y a exaltar A Dios Y yo declaro Yo sé que si tú lo crees Vas a ver Que en medio de esa alabanza En medio de esa adoración Y en medio de esa exaltación Todo lo que estaba seco Cobra vida Todo lo que estaba estancado Comienza a fluir Todo lo que se había muerto Recibe el poder De la resurrección Donde había enfermedad Donde había enfermedad Viene sanidad Donde había pobreza Y donde había miseria Viene una abundancia Sobrenatural Pero eres tú Y le decimos al Padre Ser revelada en mí Y el Padre Y el Padre te dice Sí, mi gloria Es revelada sobre ti Pero que has hecho Con la gloria Que he puesto sobre ti El Padre te dice Te he cambiado Te he transformado Te escogí Desde antes de que estuvieras En el vientre de tu madre Te llamé Te escogí Te predestiné Te levanté Se sané Y te restauré Y que has hecho Con lo que he hecho Contigo Y le decimos Señor Bendíceme Le decimos Señor Heme aquí Y le decimos Señor Yo levanto mis manos Para adorarte Y levantamos nuestras manos Para adorarlo Y su palabra dice Y este pueblo de labios Me honra Porque su corazón Está lejos de mí ¿Sabe por qué? Porque aquí estamos Que hacían los falsos Y los hipócritas En las sinagogas Se paraban Para que todo el mundo Los viera Y nos levantamos Y levantamos Nuestras manos A adorar A exaltar Y nos gozamos Y somos declarándolo Con nuestra boca Y nuestra mente Está pensando En los fríjoles En la ropa En la comida En el paseo En lo que voy a hacer mañana Y en el trabajo En lo que me quedo pendiente Somos merecedores Cuando su palabra dice Falsos Hipócritas Y fariseos Somos Y decimos Yo me merezco Una mejor vida Yo me merezco Lo mejor De parte de Dios Y te digo iglesia Yo no me merezco Nada de parte del rey Porque le fallo a Dios De una y mil formas Hoy hablaba Con uno de los hijos Y le decía Yo sé que yo Yo no estoy en el punto Ni en el nivel Que el Padre Quiere que yo esté Y si somos realistas Lo decimos Cada uno de nosotros El que diga No Yo ya estoy en la cima Estoy en el lugar En el punto exacto Que el Padre Quiere que está Dígale mentiroso Diablo cochino Dígaselo de pronto No estamos Ni en el punto Ni en el nivel Es más La misma palabra De Dios dice O busco el favor De Dios O busco el favor De los hombres Porque si todavía Busco el favor De los hombres No soy siervo De Cristo Y todavía buscamos El favor De los hombres Todavía buscamos Que el hombre Me aplauda Que el hombre Me exalte Que el hombre Reconozca Mis logros Yo que me gano Con que el hombre Me diga felicitaciones Si todo está perfecto Si ante los ojos De Dios Voy a estar sucio Y no voy a estar Alineado Con el propósito De Dios Quien te da a ti La salvación Y quien te da a ti La sanidad Y buscamos más fácil La aprobación De parte del hombre Buscamos más fácil Hijo somos tan ilógicos Que si el hombre Nos aplaude Si el hombre Dice excelente Si el hombre Te dice Uy excelente Te fue súper bien Uy nos sentimos Por allá Como uy Estoy bien Delante de Dios Porque el hombre Me exaltó Entonces estoy bien Delante de Dios Y si el hombre El ser humano De pronto nos señaló Habló Nos persiguió Levantó Calumnia Mentira de nosotros Nos bajoneamos Tu dependes De quien Del ser humano O de un Dios Vivo Real Poderoso Soberano Que hace milagros Sanidades Que restaura Que bendice Que multiplica Y que derrama La adversidad Por encima Por encima del día Voluntad de Dios Tú no puedes respirar Si no es la voluntad De Dios Hijos Tú y yo ¿Qué podemos hacer De esta tierra Levanta alabanza? Adoración Dios te va a usar Prepárate Dios te va a usar Pero para Dios Pero para Dios Instrumento Aporreados Aporreados Aborreados Aún Sus pies Sus pies Sus pies Sus pies Sus manos Que se yo Pero su boca No fue cerrada Su boca No fue callada Y mientras que tu boca Se puede abrir Mientras que tu boca Pueda declarar Mientras que tu boca Pueda exaltar Hay un milagro Hay un milagro De parte de Dios Que está en camino Para ti Así que levántate A exaltarlo Y a glorificarlo Ahí tienes la clave Para que lo exaltes Lo glorificas Y realmente veas La gloria de Dios Revelada sobre ti A los que dicen Dios no me escucha Si tú no abres tu boca Abre tu boca Y te voy a pedir En el nombre de Cristo Jesús Que te pongas Sobre tus pies Él está aquí En esta mañana Él está aquí En esta mañana Y quiero invitarte En el nombre de Cristo Jesús A que más que salga De tu boca En este momento Un lamento Una petición Saca de tu boca ahora Una alabanza Una adoración Es más Tú me podrás decir Es que yo no me sé Ninguna alabanza Ni ninguna adoración De memoria ¿Sabes algo? Saca un cántico nuevo Para el Rey de los cielos Tú eres un adorador Y eres un adorador En espíritu Y en verdad Hoy en el nombre De Jesús Hoy declaro Que tú vas A danzar Vas a alabar Vas a glorificar Vas a reconocer Su grandeza Su poderío Su soberanía Hoy declaro Tú te acuerdas Hijos Cuando esta mujer Tocó el borde Del manto De Jesús Cuando ella Tocó el borde Del manto De Jesús Aún sin Jesús Y los que estaban Alrededor Ver quién era Salió poder De Jesús Y a eso Quiero invitarte En esta mañana Que con tu alabanza Con tu adoración Con reconocer a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador Toques el borde Del manto De Jesús Y hagas Que salga Poder de ti Que salga Poder de Jesús Para ti Donde salga Ese poder Y venga A ti Esa paz Venga Para ti Ese gozo Venga Esa libertad Donde Esas cadenas Que hoy has traído Donde Esos cepos Que venías Arrastrando Sobre tus pies Hoy se rompan En el nombre De Jesucristo Vas a abrir tu boca Ahí donde estás Porque el Espíritu Santo De Dios Está aquí En esta mañana Para sanar Para libertar Para hacer milagros Para traer multiplicación Para traer libertad Para llenarte De su gloria De su poderío Y de su soberanía Padre hoy En el nombre De Cristo Jesús Hoy declaro Señor Que estamos En tu presencia Señor Y tu presencia Trae libertad Y trae sanidad Hoy declaro Señor Que toda cadena Que todo yugo De esclavitud Que todo cansancio Que todo espíritu De mortandad Todo espíritu De religiosidad Todo espíritu De legalismo Que haya sobre tu iglesia Ahora mismo Lo atamos Y lo declaramos Sin poder Y sin autoridad En el nombre De Jesús Hoy declaramos En el nombre De Cristo Jesús Que todo espíritu De murmuración Todo espíritu De pobreza Todo espíritu De muerte Y de sequedad Ahora mismo Se queda Sin poder Y sin autoridad Todo espíritu De escasez Se va ahora De nuestras vidas En el nombre De Jesucristo Y declaro Que a partir De este momento Comenzamos A recibir Ese poder Y esa autoridad Donde sabemos Que las cadenas Que habían En nosotros Hoy han sido Rotas En el nombre De Cristo Jesús Escúchame iglesia Si tú levantas Ahora una alabanza Y una adoración Para el Rey De los cielos Si tú te vas A levantar Y hay una cosa Que a ti Y a mí Nos falta Muchas veces Y es poder Entender Comprender El poder Que hay Cuando adoramos Cuando exaltamos Cuando danzamos Y glorificamos A Dios Y hoy te quiero Invitar A eso Sea cual sea La situación Que haya En ti hoy Te voy a invitar A que dances A que alaves A que permitas Que el Espíritu Santo De Dios Venga sobre ti Repose sobre ti En esta mañana Ya lo hemos visto Hasta ahora Se ha liberado Una unción De gozo Se ha liberado Una unción De victoria Se ha liberado Una unción De libertad Y de sanidad Y viene más gloria Viene más restauración Vienen más milagros Yo quiero invitarte A que te levantes A que lo adores A que lo adores Gracias por ver el video.